La cascaría de clip El clip era primero que se abría que se dirigió para que no abriera pero cuando se abría empieza a soltar la cascaría de clip Para que no soltara la cascaría de clip se la pondré El clip era en la mesa La cascaría de clip de clip La cascaría de clip de clip de clip Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.